Un poquito, dice la otra, un poquito No es que lleguemos tarde, los demás se adelantan Ah, ok, ay Dios mío, igualita la mami, igualita Samantha, pues ya sé que no han sido meses fáciles para ti ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, seguimos en las mismas, pero ya se ha hecho algo del diario vivir A pesar de que ahorita igual sigue siendo difícil en el sentido de que si me cuesta Tengo mis momentos malos, ya es algo con lo que llevo día a día Los trámites son algo del día a día y ya ¿La mamá de tu ñaño ahora? Soy la hermana mayor, siempre he sido su hermana mayor Siempre, por ejemplo, si mi mami se iba de viaje, yo iba a ver siempre por el bebé O sea, obviamente no es lo mismo, porque ya no va a volver Porque ya no va a volver Pero en el sentido de que le digo, yo soy tu mamá, no es así ¿Cómo está Samantha? Bueno, ahorita no estoy con nadie, estoy sola ¿Y has estado con alguien alguna vez? Que me han molestado, si por una relación seria, seria de bastante tiempo Así, no ¿Nunca? No ¿O sea que eres virgen? Sí Uy, Kelly, de verdad Sí De verdad Sí De verdad Sí ¡Qué linda! Uy, mamá, sí, ya como que Realmente lo que ella quería era proteger a Samantha Aparte que también más peladita yo era un patito feo Nadie falta de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad ¿Y qué le funcionó? ¿Y tú qué quieres vender? Quiero vender papas, matemate Es la venta caserita que va a llevar, con ese cariño le decimos y con ese amor. Me gusta la televisión y yo se lo velaba, pero ahora si me gusta. No me gusta, me encanta. No me gusta, o sea, a vos me gusta. Me encanta, no me gusta, o sea, a vos me gusta. No me gusta, o sea, a vos me gusta, me encanta. No me gusta, o sea, a vos me gusta, me encanta. O sea, es una cosa así como una discotomía, ¿no? O sea, tú querías hacerlo, pero no lo querías hacer. Me da vergüenza. Me gusta de mi mamí que era ranchera, era El Príncipe Feliz, que fue la novela. A ver. Uy, no, mira. A ver, eso es por qué listo fuera. A ver, dale, sabe. Te conocí, me enamoré, qué loca fui. Se dieron tus ojos que me miraron con frenesí. Esos son de los ritmos que me encantan. Si te digo que lo hagas ahorita, ¿puedes? No, porque si no, de todo. Ah, si te ves, ya que está compartida. ¿Cómo te manejas sin mamá? Bueno, mi mamá tampoco es la de la cama ya. Mi mamá me la hacía el domingo y esto era cuando ya estaba muy... ¿Pero para ayudarme? No, mi mamá lo que sí hacía era, por ejemplo, limpiar el closet. Ya cuando veía que usaba siempre la misma ropa. Ya, carajo, limpia el closet, miren qué porquería que tienes. No, era en el sentido de... ¿Y no para qué? ¿Qué se me ve? Ah, espera. ¿Y no para...? ¿Y qué te iba a decir? Y no para criticarte. No para criticarte, sino simplemente para verte, para chocharte. Y espérate, ya ponme el burka encima. Ya, ahí no se ve nada, ¿no? Para chocharte. Me encantaba la... No me importa esta esquina... ...me importa esta esquina... ...me importa esta esquina... Gracias.